La 20ª Zona de Policía de Chilibre está celebrando un año de aniversario y por consiguiente los señores oficiales, clases y agentes que conforman esta prestigiosa zona estamos celebrando en compañía de nuestros seres más queridos, un rato de esparcimiento ya que es un trabajo bastante sacrificado y definitivamente estos muchachos, estos hombres y mujeres que arriesgan su vida día a día por estar pendiente a la seguridad de nuestra comunidad se lo merecen. Bueno, excelente el convivio, de verdad muy contenta y muy agradecida con la Policía por este evento y espero que se repita. Policía Nacional de Panamá ¡Gracias! ¡Gracias!